Esta noche es Maraniela. Muy buenas noches, muy buenas noches, sean todos bienvenidos en este lunes a este programa especial. Bienvenidos los que están viéndonos aquí en República Dominicana y los que lo están haciendo desde los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Y yo quiero invitarlos a que reúnan a todos los miembros de su familia para que escuchen este programa en el día de hoy, porque van a escuchar muchas lecciones de vida que se pueden aplicar a todos los miembros. Señores, hace muchos años, esta noche vamos a recordar ese momento porque tuvimos el privilegio de escuchar un relato de uno de los episodios más importantes en la historia de la humanidad. Eso fue alrededor de hace 10 años. Me estoy refiriendo a un episodio muy conocido como la tragedia de los Andes. Ustedes recuerdan esa historia donde un avión uruguayo en vuelo desde Uruguay hacia Chile con 45 pasajeros, la mayoría jóvenes deportistas, se estrelló en la cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros, podríamos decir, un caso como este es una tragedia como muchas que han ocurrido. Si no hubiese sido porque 16 de esos pasajeros aparecieron con vida mucho tiempo después de haberse terminado la búsqueda. El mundo entero se preguntó cómo pudieron sobrevivir sin abrigo, sin alimentos y en esas condiciones extremas en pleno invierno andino. La respuesta chocó, sorprendió, impactó al mundo entero. Como decía anteriormente, hace 10 años, justo cuando se celebraban 30 años del aniversario de ese milagroso rescate, después de 72 días en la cordillera, de esos 16 jóvenes uruguayos, nosotros invitamos a Carlos Paez, el más joven de los sobrevivientes, y aquí nos contó toda la historia en detalles en una hora y media de duración. En el día de hoy, tenemos la suerte de presentar al verdadero héroe de esta historia, Nando Parrado, Fernando, Nando Parrado. Nando logró con más fuerza de voluntad que con energía cruzar, subir y bajar los Andes para rescatar a sus compañeros. Hoy, Nando se dedica al mundo de los negocios, es un exitoso empresario, también al mundo de la televisión, y uno de los conferencistas más solicitados en todo el mundo. De hecho, ha sido reconocido como el mejor conferencista en el mundo. Y ha venido a la República Dominicana precisamente para impartir una charla magistral en el día de mañana en el Hotel Jaragua a las 6 de la tarde. Su nombre, Milagro en los Andes, como el título del libro que escribió, junta a muchos libros que se han escrito de este episodio, incluso una película que ustedes recuerdan, Viven. Señores, hoy con nosotros damos la bienvenida al héroe, Nando Parrado. ¡Bienvenido! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estamos? ¡Qué deseo y qué privilegio el tenerte en el día de hoy para todo nuestro público! Estaba recordando con el público hace 10 años, ese día en que yo estaba tratando de localizar al sobreviviente más conocido de esta historia, que eres tú. Y hablé contigo por teléfono, ¿te acuerdas? Hablaste conmigo, no podía venir o no sé qué pasaba y te dije, tienes que llevar a Carlitos, a Carlitos Paez. Y creo que vino e hizo una buena visita, Santo. Carlitos nos dio un trabajo extraordinario, hicimos un programa de hora y media, en él se hablaron todos los detalles, es un programa postproducido, quizás con más tiempo. Vamos a esperar que en esta entrevista, en el día de hoy, podamos dar muchos detalles también. Pero yo quisiera, antes de iniciarla, Nando, que tuvieras precisamente algunas de las palabras que Carlos Paez te dedicó a lo largo de esa entrevista. ¿Te parece? Me parece, vamos. Vamos a verlas. Nando Parrado es un capítulo aparte. A él le debemos esta entrevista contigo. A él le debo, le debo la vida. Le debo la vida. A Fernando Parrado es uno de los personajes, ni que hablar que a Canessa también, pero Fernando Parrado fue uno de los personajes que marcó su trayectoria desde un principio hasta el final, sin un insulto, con una sola decisión, el poder, el salir de ahí, sin entrar en discusiones, sin entrar en dudas. Él tenía un objetivo que era salir de ahí. Y así lo hizo. Yo reconozco el coraje de apartarse del avión, para cualquiera de ellos, para cualquiera de ellos. Era una cosa, porque el avión era la gallina protectora, era donde estaban sus pollitos, donde había calor, donde había... Claro, era a lo desconocido. Y salir, retirarse y apartarse metros del avión, era apartarse hacia la muerte, era encarar... Digo, había dos maneras de verlo, o te apartabas hacia la muerte o te apartabas hacia la vida. Hacia la vida. Hacia la vida. Porque no había opción, ahí se les iba acabando los alimentos poco a poco. Claro, pero había que encarar que es muchas veces lo que pasa en la vida también, cuando vos decidís tomar el camino del atajo. A veces vos tomás el camino fácil y el camino fácil no te conduce a nada. El camino más fácil era quedarse en el avión, el más difícil era irse. Y sin embargo, llegar. Que vuelvo a destacar la figura de Parrado. Él se acerca a mí, cuando en la partida, y me dice, me entrega un zapatito que le había comprado... Una zapatilla... Una zapatilla, sí, de chico, tenía cuatro o cinco años a su sobrino, y me lo entrega a mí y me dice, Carlitos, quiero que te quedes con este porque yo voy a buscar gente y voy a hacer que ese zapatito vuelva a ser par. O sea, que era la manera de decirme, Carlitos, te voy a venir a buscar. Pero si eso no sucede, si eso no sucede, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para vivir, háganlo. Y eso, como yo digo, es un hecho que lo consagra y lo define a Nando como una persona fuera de serie. Porque podría no haber dicho nada y dar por supuesto de que sí iba a pasar. Sin embargo, él dio su autorización. Para que no se sintieran mal ustedes. Y eso para mí es de un valor enorme. Ustedes hicieron una relación muy cercana. Sí, con Carlitos era el más joven, tenía una relación muy cercana con él. Además me da mucho placer escuchar lo que dice, porque cuando uno habla bien de alguien y digo, Pucha, estar hablando de mí y que alguien diga me salvó la vida es un honor tan grande. Creo que no hay placer más estupendo entre dos amigos que eso. Que no, me ayudó con dinero, me ayudó en mi trabajo, me salvó la vida. ¿Qué hay más grande que eso? ¿Tú sigues siendo muy amigo, siguen siendo amigos los 16? Seguimos siendo amigos los 16. Por supuesto que dentro de los 16 siempre tenés un contacto más cercano con otros, en cualquier grupo. O sea, somos amigos desde hace muchísimos años. Desde antes. Desde antes del accidente. Entonces, muchos nos vemos todas las semanas. Otros no los veo tanto porque viven más lejos o nuestras actividades no juntas tanto. Esta historia ya tiene 40 años. A ti te ha tocado hablar de ella un sinnúmero de veces. Quizás muchas. ¿No te sientes a veces que tengo que contar lo mismo? Porque yo espero que lo hagas aquí ahora. ¿Tengo que contar lo mismo? ¿O es nueva cada vez? ¿Encuentras algo? ¿Ha cambiado con el paso de los años? ¿Ha ganado? ¿Ha perdido? No, no. Te cuento que yo durante 26 años nunca hablé de la cordillera de los Andes. Yo estaba muy ocupado con mi familia, con mi trabajo, con mis deportes, con mis actividades. Para mí el pasado ya fue. ¿Por qué? O sea, el comienzo de este programa ya pasó, ya es el pasado. Entonces, yo nunca miro hacia atrás y siempre hacia adelante. Y la gente me decía, ¿y por qué no hablabas? ¿Tenías algún tema traumático que no querías hablar de la cordillera de los Andes? No digo, nunca nadie me había pedido que hable de la cordillera de los Andes. Entonces, una vez me pidieron que dé una conferencia para 1.200 presidentes de empresas en México y ahí explotó como una bola de nieve. Pero yo no hablé porque nadie me había pedido. No es que tuviera ningún problema. Ya, porque lo de las conferencias se fue desarrollando con el paso del tiempo. Pero ahora te has convertido en uno de los principales conferencistas del mundo. De hecho, has sido reconocido en un momento determinado hace unos años como el mejor conferencista del mundo por una organización. Creo que la vida te da oportunidades. Siempre he tratado de tomar los trenes cuando pasan por la estación. Hay gente que se sube y tiene experiencias. Y hay gente que no se sube porque dice, ¿y si me subo a este tren, a dónde me lleva? Y yo creo que la vida vale la pena ser vivida. Y las conferencias me han dado una visión del mundo espectacular. He estado en lugares que nunca pensé que iba a estar. He conocido gente que nunca pensé que iba a conocer. He aprendido tanto de tanta gente en tantos lugares del mundo. He compartido cosas que han enriquecido mi vida. Has enseñado y has dado muchas lecciones a lo largo de todos estos años con lo que ustedes aprendieron. Yo quiero invitar a nuestros amigos del Twitter que estén muy atentos porque vamos a hacer una pregunta más adelante. Y los que respondan, dos de los que respondan correctamente, van a llevarse entradas para esta charla magistral que hay en el día de mañana en el Hotel Jaragua. Pero vamos a empezar a entrar en materia, a contar la historia. Primero vamos a hablar de ese accidente y nada mejor que unas imágenes. Como le decía yo a Carlos en aquel entonces, una imagen vale más que mil palabras. Hemos preparado un informe de la primera de las catástrofes que estos jóvenes tuvieron que enfrentar a lo largo de esos 72 días. El accidente. Vamos a verlo. 12 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya parte de Montevideo con destino a Santiago de Chile, transportando al equipo de rugby del club de exalumnos del Colegio Estela Marís. En total, 40 pasajeros y 5 tripulantes. Una tormenta los obliga a hacer escala en la ciudad de Mendoza, Argentina, y pasar allí la noche. Al día siguiente, viernes 13, el clima seguía inestable, pero las condiciones de tormenta amainaron y ya en la tarde decidieron partir rumbo a Santiago de Chile, atravesando la cordillera de los Andes. Los primeros problemas se sintieron una hora después de haber despegado. Un cambio en la dirección de los vientos produjo que la velocidad de navegación se viera reducida. Esto afectó los cálculos de posición que habían dado los pilotos a la torre de control en más de 100 kilómetros. La última comunicación se dio una hora y media después del despegue, cuando la torre, basándose en los datos de posición que dio el piloto, autorizó a iniciar el descenso, cuando realmente todavía estaban sobre la cordillera. La visibilidad era difícil. El avión volaba sobre un techo de nubes y perdió altura rápidamente. Cuando la nave atravesó las nubes, todos divisaron con horror que estaban demasiado cerca de la montaña. El piloto trató de ganar altura rápidamente, mientras en la cabina de los pasajeros cundía el pánico. Pudo evitar chocar de frente, pero la cola del avión golpeó con un risco. En un segundo impacto, pierden el ala derecha, que al salir desprendida cortó la cola del aparato, y dos líneas de asientos salieron desprendidas por el boquete que dejó la cola. Siete personas en total mueren en el momento del accidente. Pero de los 38 que no murieron en el impacto, solo 16 sobrevivirían a los 72 días que permanecieron bajo la inclemencia del invierno más crudo. Para lograrlo, tuvieron que recurrir a los métodos más extremos y a las decisiones más difíciles. Hoy, 40 años después, revivimos la historia de la tragedia de los Andes. Bien, ahí estuvimos viendo esas imágenes que siempre son impactantes, muy bien realizadas. Aunque la película, me decía Carlos, no fue tan cruda como la realidad que ustedes vivieron. La película no puede ser un documental y en una hora y media no puedes poner la vida de, no solo los 16 que se salvaron, sino todos los que estaban en ese avión. Y dos meses y medio de agonía. Entonces, para nosotros siempre decimos que es un picnic la película comparada con la realidad. Exacto. Un viaje de fin de semana a jugar a Chile, un partido de rugby, con amigos, algunos familiares, en tu caso tu madre y tu hermana. Un ambiente muy feliz que seguro que no estaba presagiando lo que iba a pasar. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo estaba mal? Un accidente de avión es muy rápido. Yo no tuve tiempo de asustarme casi porque desde el momento en que me di cuenta que algo estaba mal hasta el momento del impacto, tal vez más de 5 o 6 segundos no pasaron. Entonces, solamente que vi por la ventana las montañas muy cerca y dije, pero un avión no puede volar tan cerca de una montaña y en ese momento el impacto. Duró lo que duró un Ave María, dice Carlos Paz, que también él empezó a rezar el Ave María y terminó cuando el avión frenó y chocó contra el glaciar. Lo que pasa es que el avión se parte, como estaban en las imágenes, y cae, la parte delantera cae y aterriza en la montaña siguiente, en el mismo ángulo que tenía la montaña. Yo quedo absolutamente fuera de la realidad porque pego contra algo en la cabeza y me podía haber muerto y yo no vi ni sentía absolutamente nada hasta 4 días después. Pero Carlitos, él me dice que la caída fue 2.500 metros arrastrándose el avión por la ladera de la montaña y le dio tiempo de rezar. ¿Perdiste a tu madre en ese accidente? Mi madre y mi hermana. Y un poco después también a tu hermana. Cuando despertaste de esos 4 días, que estaba escuchando también que ellos te sacaron un poco hacia afuera porque pensaban que estabas muerto, ¿no? Te dieron por muerto y que eso pudo haber ayudado a tu recuperación, el frío. El frío hizo lo que hace la medicina hoy. Cuando tú tienes un trauma muy grande en la cabeza y no te pueden operar, te enfrían la cabeza lo máximo posible, del cuello hacia arriba. O sea, y allí mi cabeza estaba en la nieve. Entonces yo tenía 4 fracturas en la nieve, mi cabeza era del tamaño de una pelota de básquetbol. Y dijeron, Nando está muerto. Pero me dejaron allí, no me hidrataron y el frío hizo lo mismo que hace la medicina hoy. Y a los 4 días me desperté. El primero de los milagros pude decir yo. Hubo tantos milagros ahí. Claro. Cuando te despertaste, te enteraste de tu madre y de tu hermana. Sí, y fue un momento que me enojé mucho. No por lo que había pasado, por lo que las había invitado, sino porque no podía sentir muchas cosas. Yo no reconocía cómo podía estar pensando, no podía llorar, no podía sentir. Porque el instinto de supervivencia... Es más fuerte. Es más fuerte que los sentimientos, cuando una situación límite es de esta magnitud. O sea, cuando te estás enfrentando a la muerte, eso es más fuerte que todo lo demás. No se siente igual una pérdida en una situación como esa que cómo la sentiríamos nosotros. No se siente porque las situaciones de supervivencia son tan fuertes que derivan tu pensamiento hacia otras cosas. Acompañaste a tu hermana a morir. Mi hermana murió en mis brazos. En la noche del día 5. Y el instinto de supervivencia me decía, Nando, no llores porque vas a necesitar toda el agua. Vas a necesitar la sal que pierdas con lloviendo, llorando. Y me enojé mucho conmigo mismo. Me enojé mucho conmigo mismo. Hace cuatro días estaba estudiando, hace cuatro o cinco días estudiando en un cuarto para un examen y ahora estaba sobreviviendo como una máquina en un glaciar. Entonces, esos son cambios muy duros. Vamos a seguir hablando de todo lo que ustedes vivieron antes de la segunda catástrofe que tuvieron que enfrentar en el próximo segmento. Cuando regresemos. Seguimos conversando con Nando Parrado, sobreviviente y héroe de la tragedia de los Andes ocurrida hace 40 años, que nos visita aquí en República Dominicana desde el Uruguay. Nando, hablamos de la pérdida en el accidente de tu madre y de tu hermana, dos pérdidas sumamente sensibles. Y de cómo tú reaccionaste en esas condiciones extremas de supervivencia. Pero los días posteriores, una vez ya tú sales de ese proceso, recuperado ya de tu inconsciencia, ¿cómo fueron esos primeros días y qué pasó por tu mente? Creo que en los primeros días uno siempre espera que venga un rescate. Uno no quiere darse cuenta de que realmente está abandonado. Entonces tu mente te juega a alguna trampa de ese tipo. Te estás dando cuenta que la situación es muy difícil, pero también estás esperando sentir el sonido de los helicópteros en algún momento, que nunca llegan. Hasta que a los 10 días nos dimos cuenta de que realmente éramos hombres muertos caminando. Porque sentimos en la radio que la búsqueda se había abandonado definitivamente. Una persona había tomado el liderazgo. Tú has dicho siempre que si hubiese sido un vuelo comercial quizás no hubieran sobrevivido para ponerse de acuerdo personas de diferentes edades y nacionalidades. Pero en el caso, como eran jugadores de un equipo, formaban ya un equipo y tenían un líder. Eso fue fundamental. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán, media hora después del accidente ya estaba actuando como capitán. En un vuelo comercial hubiera sido muy difícil. Diferentes edades, religiones, idiomas, gente viajando sola, gente con la familia. Y las decisiones que tomó Marcelo en la primera hora, segunda hora, ya nos salvaron de morir la primera noche. Porque si no, no hubiéramos ni sobrevivido la primera noche con esas temperaturas. Entonces Marcelo ideó crear una pared para que no entrara el viento, si no, no se hubiera congelado. Entonces ese fue el primer eslabón que nos permitió sobrevivir 72 días después. Estamos hablando de muchachos jovencitos. O sea, Marcelo, el líder, 21 años. 21 años. ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía 20. 20 años. Y el resto, incluso Carlitos tenía 17 años. Carlos tenía 17. El promedio era 19, 19 y medio. Niños totalmente inexpertos, niños bien de Uruguay. En el 95 nunca había tocado nieve en su vida. Ustedes no tenían abrigos, no estaban preparados para eso. No teníamos comida, no teníamos agua, no teníamos guantes, no teníamos nada. Sobrevivimos 72 días con un encendedor de cigarrillos y trozos de vidrio de una botella. Eso fue todo lo que tuvimos como herramientas. ¿Y ustedes lograron hacer con los forros de los aviones algún tipo de manta? Todo lleva su tiempo, ¿no? Todo lleva su tiempo y uno va aprendiendo allí. Tuvimos una innovación y una creatividad absoluta. Es increíble lo que es la mente humana muchas veces. De la nada hicimos muchas cosas. Descubrimos, por ejemplo, material aislante que cubría los tubos de calefacción del avión, que es plástico con una fibra de vidrio de un lado, y con hilo de cobre del sistema eléctrico cosimos esas partes juntas e hicimos unas especies de abrigo. De la creatividad. Se dice que en las situaciones extremas, donde el individuo se ve entre la espada y la pared, sale lo peor y lo mejor. Exacto. Tú te le vas a lo mejor o descendes a lo peor que tiene uno adentro. Porque en esas situaciones, límites, no es una situación de empresa, ni es una situación de un problema en la ciudad. Es una situación de vida o muerte. Y es tu vida o tu muerte. Y ahí realmente descubrís lo que hay adentro de uno mismo. Y en una situación límite de este tipo, nada mejora. No hay posibilidad de mejorar. Todo empeora. A peor. Hasta que te morís o te rescatan. O sea, no hay posibilidad de mejora en una situación límite de este tipo. El hambre. Hablabas de qué. ¿Qué tenían ustedes? ¿De qué disponían? Hay mucha gente joven que no conoce esta historia, aunque otros sí. ¿De qué disponían? Para alimentar todos. Este era un avión charter de la Fuerza Aérea Uruguaya, o sea que en el avión no había absolutamente nada. Lo único que encontramos, y éramos 29 todavía sobrevivientes después del accidente, dos tabletas de chocolate para 29 personas. Y es muy difícil poder explicar lo que una persona siente cuando está abandonada, sin posibilidades de rescate, con 30 grados bajo cero, a 4.500 metros de altura, rodeado de nieve y hielo, es diferente lo que piensa un cerebro humano a alguien que puede estar viendo este programa sentado mirando la televisión. O sea, no, la frecuencia mental es totalmente diferente. Cuando a ti te abandonan a morir es una cosa. Cuando estás sentado en tu casa mirando la televisión es otra. Cuando ustedes escucharon que el rescate se había suspendido porque lograron conectar unas radios, ¿hubo alguna persona que pensó en el suicidio? No, 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 no. ¿Nadie pensó? Porque escuché que uno dijo, pues vamos a tirarnos todos juntos. Hay muchos folclorismos, ¿no? Llegar al suicidio es muy difícil, aún en la situación límite. El ser humano ama la vida. El ser humano nació para vivir. El ser humano quitarse la vida de por sí tiene que estar muy, muy, pero muy mal. Nosotros estábamos muy, pero muy mal. Pero teníamos la esperanza de que íbamos a salir de ahí de alguna forma. Una esperanza loca. Tuvieron que tomar una decisión. Una decisión que fue quizás lo más impactante de esta historia. Lo que hizo que el mundo entero hablase de ella en el 1972 cuando fueron rescatados los que sobrevivieron. En esa decisión, recuerdo cuando tenía a Carlos Paez aquí, le hice una pregunta. Pero vamos antes de yo hacer esa pregunta. ¿Cómo tú, si fuiste de los primeros que pensó en eso, cómo lo manifestaste? ¿Y cuál fue la reacción de tus compañeros? Es una situación donde hay una sola opción. Cuando tú tenés dos opciones, podés elegir una u otra. Cuando hay una sola, podés elegir una sola opción. A esa altura, en las montañas no existe nada, no hay vida, no hay ni microbios, ni bacterias, no sé, nada, no hay absolutamente nada. Ni agua, que la gente piensa que el hielo... La gente piensa que hay agua, no hay agua tampoco. La sed es peor que en el desierto del Sahara, porque uno se deshidrata cinco veces más rápido que a nivel del mar allí. Y cuando uno está abandonado, el instinto de supervivencia aflora. Y la mente viaja hacia otros lugares, hacia otras dimensiones que son imposibles de concebir si tú no estás bajo esa presión. Nosotros ya sabíamos que nos habían abandonado, no teníamos comida, no teníamos agua, pero queríamos vivir. Y somos los mayores expertos en ese tema en el mundo. Sí. Entonces... Son hoy día los mayores expertos en el mundo entero sobre el tema. Exacto. La antropofagia, vamos a llamarlo por su nombre. Ustedes, tú empiezas a coquetear con la idea, a partir de su nombre. La idea va apareciendo en la mente de cada uno. Yo quería salir de ahí y digo, pero para salir de aquí tengo que esperar que llegue el verano, faltan dos, tres meses. Entonces, porque sabíamos que los mejores alpinistas mueren en las cumbres con los mejores equipos. Y nosotros no teníamos nada, camisas y zapatos de calle. Entonces teníamos que esperar que llegue el verano para intentar salir de ahí. Y para eso teníamos que esperar y para eso hay que alimentarse. Y cuando uno está diez días sin comer y abandonado, es muy diferente a la persona que... Yo creo que todo el mundo a estas alturas entiende perfectamente esa decisión. Además fuimos los primeros donantes oficiales del mundo. ¿Cuánta gente hoy tiene documentos firmados que dice, si yo muero, dono mi cuerpo? Y nosotros hicimos un pacto, los 29, allí dijimos, si yo muero, loco, usa mi cuerpo para que tú puedas volver a ver a tu familia. Usa mi cuerpo y usar el tuyo. ¿Y cuánta gente hay que dona sangre para sus hijos? Yo conozco un chico que ha donado parte de su piel para su hija que se quemó con aceite en la cocina. Fuimos donantes espectaculares. ¿Es cierto que tú le dijiste a Carlos Paez, yo me como el piloto? Le dije, Carlos, de acá hay una sola manera de salir. Y sí, se lo dije. Bien. ¿Qué fue lo más difícil, tomar la decisión, cortar la carne o comerla? Sé que los médicos, estudiantes de medicina fueron los que se encargaron de hacer los primeros cortes. Yo creo que es un tema muy interesante y que parece fascinante visto de afuera. Cuando tú estás allí, bajo esa presión, era mucho más difícil combatir el frío y la sed. Ese era un tema solucionable y estaba solucionado. Ahora el frío no y la sed tampoco y el rescate tampoco. Entonces tú tenías... Sí, pero hubo gente que no quiso alimentarse al principio. Liliana, por ejemplo, la única mujer que estaba quedando ya en ese momento. Claro, pero cada uno tiene un carácter diferente, pero después sí se alimentó. Claro. A lo mejor a alguno le cuesta más que a otros. Es que si a Roberto ha gustado a mí, a Carlitos... Pero decidieron que un grupo de cuerpos se iba a respetar, entre ellos el de tu madre y tu hermana, ¿no? Y se alimentaron de los cuerpos que estaban alrededor. Ustedes se alimentaron de todos los órganos, de todo, de todo lo que había en el cuerpo humano. Sí, exactamente. Absolutamente todo. Bien, aquí lo vamos a dejar. Nos vamos al próximo segmento y vamos a hablar de esa segunda catástrofe que anunciaba yo anteriormente. Cómo después de haber sobrevivido a tanto, llevaban ya dos semanas y media, habían tomado la decisión de alimentarse, habían empezado a recobrar algún tipo de energía. El destino se ensaña y la muerte parece que se los quiere llevar. Una avalancha. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!